En este momento observamos al señor Vito Muñoz, empresario, comentarista deportivo. Señor Vito Muñoz, ¿qué tal? Hoy es un día muy importante por usted. ¿Pudo conversar con la rubia? No comen. ¿Cero resentimientos quizás? Nada, nada, nada. Es y será siempre de mi amiga. 35 años de amistad. Es y será siempre de mi amiga. 35 años de amistad. No puedo decir más. ¿Y en qué quedó todo este asunto ahorita? No puedo. ¿El abogado? ¿El abogado quizás nos puede comentar algo más? No, las instancias legales están investigando y en el futuro habrá un pronunciamiento oficial. ¿Para cuándo exactamente? No sabría decirle, podría preguntarle a ellos. No hay un término realmente en la ley. ¿Y la situación legal cómo avanza? Un tema muy complicado, se mencionó un menor de edad. Eso es algo que la ley no me permite repetir. Pero usted está muy tranquilo, ¿no? Totalmente, porque estas cosas realmente no hacen de ninguna manera de que el afecto que tengo por Marían desde hace más de 35 años disminuya. La veo reflexiva y eso creo que es bueno para la amistad que hemos llevado. Por buen camino entonces. Así espero. Sí, gracias. Aunque primera vez se lo vea el señor Vito Muñoz en una situación así, pero igual nada está perdido, nada está dicho. Gracias, Poco. Muy amable. Señor Vito Muñoz, nos vemos. Nos vemos, perfecto, nos vemos. Ahí se despide su público, señor Vito Muñoz. Listo, muchas gracias. Para Teleamazonas, Paul Lemus.